Hola, ¿qué tal? Bienvenidas a M&M Manualidades. En esta ocasión vamos a convertir este rollo de papel higiénico en este bonito jarrón de flores. Vamos a ver el paso a paso. Vamos a empezar nuestro trabajo haciendo la base de nuestro jarrón, lo que irá encima de la mesa. Para ello empezamos cogiendo un rollito de papel de periódico en nuestra brocheta y empezamos a enrollar, así. Una vez que hemos enrollado el inicio lo sacamos y seguimos trabajándolo nosotras y así podemos apretarlo al máximo. ¡Gracias! Hemos comprobado que nos quepa bien así, aunque tenga que entrar un poco forzado y hemos tenido que cortar un poco. Pero bueno, yo creo que así lo podremos conseguir. Ahora ya lo que hacemos es dar un poco de cola blanca y dejar secar. Le damos por los dos lados con la blanca para endurecer, para que sea una base bien dura, bien resistente. Y vamos a dejar secar un poco. Antes de que nuestra ruedita se seque del todo lo que vamos a hacer es intentar meterlo porque a veces cuesta. Entonces para poderlo manipular antes de que esté seco del todo por si acaso tenemos que apretar de algún lado. A ver, porque a veces resulta un poco complicado y costoso. Bueno, la ponemos así, a ver. Como aún no está seco del todo podemos apretar y encajarla bien. En este caso, mira, nos ha encajado muy bien. ¿Lo veis? Está toda encajada perfectamente. Ahora vamos dejando que se seque y mientras tanto lo que vamos a hacer es ir forrando nuestro jarrón. Para ello tomamos un papel de periódico y lo vamos a enrollar. Así. Lo ponemos así y empezamos a enrollarlo de esta manera. Una vez que ya tenemos así, cogemos nuestro jarrón y le vamos a dar un poco de pegamento. Lo sujetamos con una pinza. Y vamos haciendo lo mismo. Vamos dando pegamento. Y lo vamos enrollando. Aquí al principio es importante poner bien al borde para que no se vea nuestro rollo de papel higiénico. Así. Lo pondremos bien. Ahora seguiríamos bajando un poco. Nos ayudamos nuevamente. Y seguimos dando cola. Por todo esto. Y vamos enrollando. Cuando se nos acaba el primer rollito, lo que hacemos es dar pegamento aquí. Y unir otro nuevo. Así sujetamos bien. Y seguimos trabajando. Hemos llegado al final, lo hemos cortado y ahora ya este último trozo se mete bien y se esconde. Le hemos dado pegamento y así lo escondemos en la vuelta anterior. Y ya estarían las paredes en nuestro jarrón. Ahora que lo hemos terminado, yo lo que hago es darle nuevamente cola blanca por todo para que se termine de unir todo bien. La base también, la base también, por la base, para que se una bien al cartón y luego ya por todo. Lo siguiente que vamos a hacer es un círculo como este de la base para ponerlo aquí. Lo vamos a introducir a un par de centímetros de lo que es la parte de arriba, pero lo vamos a hacer con un círculo más ancho en el centro, para poder meter ahí el ramo de nuestra flor. Entonces cogemos algo más ancho para que nos quede un círculo en el centro, como he dicho, y empezamos a enrollar. Sacamos, mirad, ya nos ha quedado un círculo. Ahí y ahí podremos meter el tallo de nuestra flor. Vamos enrollando. Vamos a intentar meterlo. Yo creo que a esta altura estaría bien, lo podemos dejar así. Ahora nuevamente vamos a darle pegamento con la blanca para que se fije bien a las paredes. Le damos. Ahora que tenemos pegamento que acabamos de echar, lo que vamos a hacer es ponerle un papel de periódico como este que hemos hecho aquí en las paredes. Lo vamos a poner por este alrededor para tapar la parte de arriba para que no se vea ese trozo de rollo de papel higiénico y que nos quede más bonito. Entonces lo vamos a poner por aquí, con cuidado sujetamos. Hemos cortado el papel que nos ha sobrado y lo que vamos a hacer ahora es esconder esto para que no se vea y se quede el círculo perfecto. Una vez esté todo nuestro trabajo seco, vamos a elegir el color que nos guste, pintamos con cuidado, pintamos por todo y barnizamos. Aquí tenemos nuestro jarrón acabado. Las flores que he puesto son las que hicimos en nuestro anterior vídeo. Espero que os haya gustado y que lo hagáis. Un simple rollo de papel higiénico se ha convertido en este jarrón tan bonito. Esto sí que es reciclaje. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.